No tengo idea cómo tan rápido ha pasado el tiempo Cómo segundos pasan los años y no llega el momento Solo esperaba que tú llegara si vieras que por dentro Cada palabra que te escuchaba se las llevó el viento Solo abriga tu recuerdo aunque no estás aquí Este frío es un invierno que me dice que perdí Te esperé, yo te esperé en cada anochecer No sé dónde estarás, espero que estés muy bien Aunque sé que se fue Bienvenidos a Somos TV Hoy tenemos un gran artista, un cantante, Manu Wengs Bienvenidos a Somos TV, es un placer tenerte hoy acá con nosotros Bueno, muchísimas gracias a toda la gente de Somos TV Por la oportunidad y bueno, poder difundir el proyecto de Manu Wengs Manu, cuéntame un poco cómo es este inicio Cómo comienzas en esta trayectoria como cantante Bueno, es algo que siempre comento en las entrevistas Comencé desde muy niño, apenas tenía nueve años En el coro de la institución Unidad Educativa Nueva Segovia Aquí en Marquisimeto Y bueno, siempre desde Chamo como que tuve esa iniciativa Por la música, cantando en los coros Y bueno, poco a poco Hasta ya tener algo más planificado Algo más sólido y más concreto Ya de adulto, donde pude estar un poco más independiente Estuve en algunas agrupaciones como Terra Crew, que es una agrupación de rap Donde yo fui el director de la agrupación Posteriormente me independizo un poco Como solista Siendo cantante de música urbana En el género de Alan Bip Algunas funciones de reggae, del jazz, del blues Y bueno, de eso trata un poquito Manu Wengs Desde pequeño tenías claro que te querías dedicar a la música O hubo en algún momento esa visión De querer ser un profesional en otro ámbito Mira, la música y yo somos como algo tóxico Honestamente sí, porque siempre como que estuvo presente Desde muy Chamo tenía muy claro Que la música es algo que siempre me llenaba Que siempre estaba allí en los momentos difíciles En los momentos tristes, en los momentos alegres Y bueno, fui descubriendo como músico Como cantante Luego incursioné un poquito en la parte de la composición Empecé a escribir mis propias canciones Y bueno, de allí sale toda esta locura musical Empezaste escribiendo canciones, ¿cierto? Sí, comencé escribiendo un par de temas Escribiendo canciones A los 15 años también estuve aprendiendo a tocar guitarra Posteriormente escribí mi primera canción Nunca se me olvida Fue una versión un poco de rap Luego ya más adulto comencé a cantar en la iglesia Comencé a cantar en agrupaciones Y bueno, ya me decidí a hacer algo más profesional Algo más como solista Y no lo hago yo solo También me acompaña una banda Me acompaña Ángel en la guitarra Me acompaña Geo en la batería Me acompaña Gustavo Mendoza Que aparte de ser un gran bajista Es un gran productor Y en los coros me acompaña Francis Marloyo Que también es periodista Y bueno, me está acompañando en este proyecto Ok, bueno, ahora que mencionas a la agrupación de tu banda Yo quiero hacerte una pregunta A ti que eres el guitarrista Una de las partes principales, fundamentales Importante para acompañar a esta talentosa voz ¿Cómo ha sido trabajar con Manu? Ha sido muy chévere, la verdad Es muy relajado trabajar con Manu O sea, él tiene como que una vibra muy Cuando uno toca con él O sea, la vibra es muy tranquila O sea, no hay una presión ni nada así Sino que todo fluye Pero la música fluye Pues yo solo con Manu ¿Cómo haces para organizar los temas de los ensayos? Este, para coordinar los días Me imagino que aparte cada uno tiene sus ocupaciones ¿Cómo va a señalar? ¿Tienen organizados días en los que van a hacer las prácticas? Sí, este, bueno Hace poco cantamos en el Chose Case de Gabriel Piatore Fue un proceso de organización casi que semanal Coordinar el tema de los ensayos Tener esa coordinación de los músicos También hay que tener como que la misma sintonía Como que la misma vibra Y bueno, escuchar siempre las sugerencias Porque obviamente son sugerencias para construir Para poder mejorar en ciertos aspectos musicales Y ellos que son los, digamos, los músicos Que ya han estudiado Porque Manu Weiss Digamos que es una persona que todo ha sido empírico Y ya lo estamos llevando ya a un campo más profesional Desperté y vi el sol amado Crece de almas anhelado Universos cambiados Mi fuego no está en sus manos Un auto la había buscado Todo se ha terminado Gracias por esos momentos que logramos coincidir Hoy renuncio a este amor Que un día me hizo feliz Manu, estás postulado también para unos premios internacionales Cuéntame un poco de qué se trata Bueno, sí, se tratan de los premios Latin Mar Internacional Son unos premios que vienen de México Ya lo adoptaron también otros países Como por ejemplo Estados Unidos Colombia México, obviamente Y también tenemos aquí Venezuela Y bueno, tenemos la particularidad de estar entre los nominados Como Artista Revelación Danses Hub Y esta oportunidad inmensa y grandiosa Creo que es una gran relevancia para el proyecto de Manu Weiss Para votar deben seguir la cuenta de Latin Mar Internacional Seguir a Manu Weiss Y aparte de eso darle foto a la del artista como tal Con un comentario ya estarían votando Ok, le tienen que dar me gusta a la foto Y tienen que hacer un comentario Sí, por supuesto Y aparte de seguirme también por las redes Muy importante ¿Y en qué momento se sabría cuál va a ser el ganador? Los anunciados ya como ganadores Va a ser a partir de los primeros de julio Así que todavía hay chance para votar Todavía hay chance para que la gente siga estas cuentas Para estar entre la sección de los nominados No tengo idea como tan rápido ha pasado el tiempo Como segundos pasan los años y no llega el momento Solo esperaba que tú llegaras y vieras que por dentro Cada palabra que te escuchaba se las llevó el viento Solo abriga tu recuerdo Aunque no estás aquí Este frío es un invierno que me dice que perdí Esperé Yo te esperé En cada anochecer No sé dónde estarás Espero que estés muy bien Aunque sé que se fue Desperté y vi el sol amado Que se de almas han helado Universos cambiados Mi fuego no está en sus manos Un auto la había buscado Todo se ha terminado Gracias por esos momentos Que logramos coincidir Hoy renuncio a este amor Que un día me hizo feliz Te esperé Yo te esperé En cada anochecer No sé dónde estarás Espero que estés muy bien Porque sé que se fue My new way No sé dónde estarás No sé dónde estarás Espero que estés muy bien Aunque sé que se fue Aunque sé que se fue Porque si es que se fue 28 25 CoED La No sé